El archivo se ha hecho en forma de documento y concretamente lo tiene un tío mío en Iniciativa. El archivo fue rescatado, por supuesto, en la época de la guerra. Sería muy interesante porque podríamos hacer una combinación de teorías y datos sobre el tema que refleja mucho desde una posibilidad absolutamente inconciliar de cualquier forma de un viaje, de pura ofrenda, hasta que de una ambivalencia, o que sea un reconocimiento. Además, para contactar el archivo existente con el tema familiar. Y aparte de eso, tenemos en la zona un hombre fantástico que es Dimas. Dimas ha profundizado de una forma altísima en los archivos a todos los niveles. Y coincide con Dimas, yo me he reunido varias veces y le he dado documentación. Y él me ha dado documentación. Porque el más, el coronista, estoy hablando del coronista del pilote. Bueno, sí, bueno, lo estoy hablando de, perdónenme, que uno no entra para la vida en este momento. Exactamente. Pero que hay detalles curiosísimos, y además, en el matemáculo de los Olvidos, como es ese que yo digo, por ejemplo, el de Pedro. El de Pedro González Llama es que fue el único mariscal de campo, que así como se decía, se denominaba al general acto, mariscal de campo. Reconocido incluso en los archivos que hay en el archivo militar de Segovia, donde él se reconoce como mariscal. Las pistas que se confeccionaron, que en aquella época era oficialismo, era oficialismo. Ya la pareció. Pero él, como puedo repetir, este hombre tenía... O sea, la única virtud meritoria del sistema es que con la flor y nada de la defensa francesa, que era la técnica... Es para mí, como alcalde del Cote, y como vicepresidente del CEI, todo un honor y un placer dar la bienvenida a los asistentes que han hecho con un encuentro del Centro de Estudios Interculturales al Bucotín. En la jornada de hoy, tenemos la suerte de contar con una serie de especialistas de reconocido prestigio en la temática que hoy nos ocupa, que es la arqueología, la toponimia, la hidráulica, en definitiva, de la importancia del agua y de los regalíos en nuestra localidad, a lo largo de nuestra dinámica historia como pueblo. El Cote, y es una teoría mía, que espero que nos aclaren a nuestros invitados a lo largo del día, él lo ves gracias a su enclave y a su entorno. Y parte inseparable de ello es su huerta y su sierra. Todo en su conjunto fue la causa de que naciese el Cote como comunidad. Sin la sierra, no había surgido a friencias de agua, y sin el agua no existiría nuestra huerta, y por lo tanto no existiría nuestro maravilloso pueblo. Ni los personajes que se hicieron en nuestra comunidad a lo largo de su larga historia, que han servido al C.I. como inspiración para iniciar su andadura. El C.I. se creó con la intención de generar un punto de encuentro intercultural, de conocimiento e investigación que traspase fronteras, cada vez más lejanas. Y que haga que el Cote y los personajes de su historia sean conocidos cada vez por más gente. Y se sepa la relevancia que ha tenido el Cote en la historia del valle al que da nombre, en la región de Murcia y en todo nuestro país. Hoy celebramos nuestro segundo encuentro y espero que sea uno de los muchos que he pensado llevar a cabo. Y también deseo que las conferencias sean de vuestro interés. Y para terminar, os doy las gracias nuevamente a todos por acompañarnos hoy y doy paso a los conferenciantes. Muchas gracias. Tenemos ya varios artículos y varias ponencias que estamos prescribiendo para la página del C.I. que está siendo una realidad. A partir de enero la podremos consultar todos, todo el mundo podrá pedir aportaciones, o sea, pediremos aportaciones de todo el mundo. Y bueno, y sugerencias, porque como sabéis, las jornadas del C.I. están abiertas a todos, están abiertas a cualquier comentario, a cualquier indicación que se quiera hacer. Y agradecimiento también desde el C.I. y personal al señor alcalde y a todo el equipo del ayuntamiento que ha gestionado muy activamente muchas de las necesidades de este encuentro. Creo que tenemos hoy una situación de una gran calidad porque contamos con cuatro ponentes excepcionales, grandes expertos en el tema. Y realmente la sesión de hoy refleja muy bien el espíritu del C.I. que quiere ahondar en temáticas particulares que vayan reflejando el espíritu de convivencia, de interculturalidad de la región, de la Villa de Ricote en particular. Así que me alegra particularmente hoy que nos vamos a hacer reunidos en torno al tema del agua, que también viene a simbolizar el flujo constante, como revela el título precioso de María Martínez, el agua que no cesa con esos ecos de poesía murciana que transformados en este flujo de agua que caracteriza al valle y que nos sirve de metáfora también para la propuesta de lo que quiere ser el C.I. Ya hay una... Estaba hablando con Jesús y mi agradecimiento también, por cierto, por toda su ubicación en todo el valle, intentando vincular las diversas villas y las diversas instituciones culturales, bibliotecas, institutos, institutos para que poco a poco se vayan sumando a las iniciativas que vamos suscitando en este lugar. Próximamente tendremos un nuevo encuentro que está en fase todavía de organización, coincidiendo con las fiestas de Ricote en herero, y ahí esperamos volver a convocaros con un nuevo programa que podría incluir al menos un par de sesiones más diversificadas en torno a las temáticas. Ya hablaremos de ello porque todavía está en fase de conversaciones y no quiero, por tanto, avanzar cosas que puedan cambiar. También deciros que nuestra web ya en modo inminente incluirá una publicación digital de una revista que integrará las comunicaciones que aquí se van presentando y otros textos tanto inéditos como editados con anterioridad y que vale la pena recuperar, de manera que vaya siendo sitio de lectura, de referencia acerca de los aspectos del valle que nos interesan. En su caso, cuando contamos con, por ejemplo, las actas que se están vendiendo en la entrada de congresos anteriores sobre la cultura del valle, pues si ya están colgados en otros sitios de la web, lo que haremos es generar links, generar enlaces, perdón, de manera que nuestra web sea una de las contribuciones a esta lectura de todos los aspectos de la historia y del espíritu del valle de Ricote. Y bueno, sin más, dejaría que proceda a la cosa porque tenemos un equipo de gente que, entre otras cosas, se conocen entre ellos, conocen mutuamente sus trabajos, de manera que yo creo que la jornada de debate, la sesión de debate general, al final de cada ponencia habrá un espacio de 10-15 minutos en que podemos hacer preguntas al ponente y discutir sobre el tema puntual y al final, como ven en el programa, a las 19 horas de esta tarde, hay un debate general. Y creo que será una ocasión muy fructífera para que estos expertos entre sí compartan aspectos puntuales de sus investigaciones y para que todos podamos preguntarles todo lo que se nos ocurra al respecto y nada más. Gracias a todos por la asistencia. Sí, yo quería cerrar diciendo que al final de las sesiones, si queréis comentarnos algo, tanto a Pablo, a Marta, lo que también está ahí, a Carlos o a mí, como parte de la Junta Directiva, si queréis comentarnos cualquier cosa que... Sí, y esto se me ocurre, entonces que una cosa que también queremos hacer es empezar a tener un directorio de personas interesadas, entonces podríamos tal vez pasar una hoja incluso de manera que tenemos al menos... Está en la puerta. ¿Ya está en medio? Está en la puerta. Ah, está en la puerta, gracias Carlos, que lo podríamos abrirnos a día que ya estaba. Entonces, por favor, si alguien le ha pasado desapercibido, en algún momento del descanso en la puerta, el doctor puede escribir sus datos para que en futuras ocasiones directamente hagamos llegar la información, los programas, las iniciativas que vayamos teniendo. Pues muchísimas gracias. Adiós. La doctora también especializa en el tema de hidróbica, Elena Higmex, y desde aquí pues le deseo lo mejor y un futuro, seguro que el brillante y el símbolo son al comente. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Y gracias también, quería empezar, bueno, antes de empezar mi breve comunicación también, quería dar las gracias a tres personas que han hecho posible que yo sea aquí, que una de ellas es Jorge Iboa, de la Universidad de Murcia, que me puso en contacto con la gente que ha organizado este congreso, y también quería dar las gracias a Pablo Benito y a Marirí, del Ayuntamiento de Alicote, fue determinar que inicialmente estos nuevos espacios irrigados que se construyeron en la Perencia Iberica después del 711, tuvieron inicialmente tamaños muy reducidos. O sea, ellos hablan de una media de dos hectáreas. Para que se hagan una idea, a partir de hoy, la huerta de Alicote tiene 120. Entonces, veremos más adelante, les pondré un poco cuál era el tamaño inicial de la huerta original de Alicote, pero esto es lo que dicen estos investigadores, que contrasta mucho con los trabajos que se han realizado por parte de otros grupos de investigación sobre huertas andalusíes, localizadas en zonas conquistadas por la corona de Castilla. Los trabajos que se han realizado en estas zonas, en las zonas conquistadas por la corona de Castilla, hablan de huertas inicialmente mucho más grandes, de 100, 200, 500 hectáreas incluso. Entonces, hay este doble, hay este contraste muy marcado entre los resultados que han llevado a cabo un grupo de investigación y los resultados que han obtenido otro grupo de investigación, en ese caso, más dirigido con Antonio Malpica, de la Universidad de Alicote. Entonces, la huerta de Alicote, como saben ustedes, incluido Murcia, Murcia fue conquistada por la corona castellana, siguiendo esta, digamos, tendencia, inicialmente se podría prever que también fue una huerta grande, pero veremos que no fue así, fue inicialmente muy pequeña. Estas serán un poco las bases o las que va a gerar mi comunicación. Les voy a mostrar la evolución de la huerta de Alicote desde su estado inicial y su extensión inicial y el momento en el que se construye hasta la actualidad. Bien, para que se hagan una idea, aunque la mayoría de ustedes ya lo conocen al detalle, les mostraré un vídeo, un modelo 3D del Valle, para que se suspenda un poco en el contexto, digamos, físico. Lo que vemos ahora, lo que vemos ahora es, bueno, toda la extensión, la llena de la lluvia de Oller y subiremos hacia arriba hasta llegar al azul del Hós, que está justo aquí, y luego iremos hacia la olla de Alicote, para que pueda también contextualizar mejor la zona en el rastro de la que voy a hablar, que será toda esta zona donde se sitúa la prueba huerta de Alicote. Bien, lo primero que vemos ustedes aquí, y es fácilmente reconocible, es el muy claro contraste entre el verde del valle y la griteza del entorno circundante. Esto, evidentemente, es consecuencia de años y años de irrigación de la llenura lovial, básicamente a partir de azudes que derivan el agua del río y lo traslada hacia las zonas llanas y las zonas más bajas de las pendientes circundantes, irrigando a día de hoy todo el terreno disponible. Muchos de estos sistemas se construyeron en la época andalusí, pero su extensión actual, otra vez, es el resultado de numerosas ampliaciones realizadas a través del tiempo. A día de hoy, por ejemplo, todo el espacio disponible del valle está irrigado, incluso más allá de que se haya entregado unas zonas llanas circundantes con norias. Estas norias no son andalusíes y son construcciones modernas. Probablemente, las huertas andalusíes eran huertas, digamos, muy compactas, muy cerradas, entre las cuales había largos espacios sin irrigar en el fondo del valle. Por tanto, tenemos una imagen a día de hoy que no se corresponde con el que viviese en época andalusí. Bien, ustedes sabrán que el valle de Aticote tiene un clima semiálico. Estamos hablando de un entorno con un déficit íclico muy importante, en el que las precipitaciones no van normalmente más allá de 300 milímetros por año, y en el que abundan mucho las lluvias torrenciales. Esta falta de lluvia y ese contexto ario crea las condiciones idóneas para que haya muchísima ilusión. Cuando la lluvia cae en estas heladeras tan descubiertas de vegetación, provoca movimientos de tierra hacia abajo y moviliza los sedimentos para acumularlos en las zonas más bajas del valle, creando unas tierras que, a priori, acostuman a ser muy férdiles para la agricultura. Bien, estamos ahora subiendo, viajando el valle, y estamos yendo hacia la olla de Aticote, y veremos ahora donde se sitúa uno de los yacimientos que son, digamos, más característicos de esta zona, que es el castillo de Aticote, mencionado en los textos como la fortificación de Al-Supur. Se trata de una fortificación ya documentada en el siglo XIX, en Muqtavis, en Mujerian, en el que se nada cómo esta fortificación fue atacada por un ejército dirigido por el Estado, con la voluntad de someter a los insurrectos a la autoridad estatal. Estos insurrectos resistieron el avance de estas tropas y consiguieron mandar al ejército al río. El castillo se sitúa aquí, y a día de hoy, si ustedes quieren subir, se puede subir, y se consideren muy bien las ruinas perfectamente conservadas de Tapial, los huevos con Tapial. Otro yacimiento andalusí muy característico es la que se ha identificado como la Viquería de Rikut, mencionada por Albacri en el siglo XI, situada en el cabeza del Algezar, justo detrás del pueblo. Esto, como les digo, se menciona ya en el XI, y se encuentra una necrópolis asociada a este yacimiento justo en la base del cabeza. Ha sido parcialmente excavada, y bueno, también son visibles a día de hoy las tumbas excavadas en la roca. Ahora nos estamos moviendo hacia el sudoeste de la olla. En esa zona se encuentra la captación, justo aquí. Es una mina excavada en la roca que proporciona de 12 a 13 litros de agua por segundo, y que lo riega absolutamente todo. Toda la olla de arricotas, 120 hectáreas, que ocupa el dinero de la huerta, se riega mediante esta fuente. Y por último, otro yacimiento que no había sido identificado hasta recientemente, es el que se conoce como el cabeza del rife. Se sitúa en un pequeño montículo al sur de la olla, justo aquí, donde se ha detectado cerámica que va desde el 9 hasta el 13. Por tanto, teniendo en cuenta todos estos datos que nos proporciona la cerámica de la superficie, porque hasta el momento no se ha excavado ningún yacimiento aquí en Rikote, digamos, nuestra premisa inicial de investigación fue que ya estaba poblada desde el 9, y por tanto, esto significa que la zona de trabajo asociada a estos asentamientos, a estas zonas de residencia, ya debía estar construida. Por tanto, la huerta de arquipote inicial, como mínimo en el 9, ya podría ser construida. Esto, como les digo, fue una de las bases sobre la que se impuso la gesta. Y no aparece mencionado ningún cereal, cosa, digamos, sorprendente o bastante sorprendente, teniendo en cuenta que el orden feudal se basa en la extracción de, sobre todo, productos como el cereal o el olivo. En este caso no tenemos aquí menciones a cereal. Lo que hay es una gran diversidad, últimos. Lo que pasa es que, digamos, las parciales que tenía la orden de Santiago eran relativamente pequeñas. Estamos hablando que en total controlaban sólo 2,5 hectáreas, de las 50 hectáreas que ya había en funcionamiento a finales del siglo XV. Esto es muy poco y, por tanto, probablemente había más diversidad de cultivos que los que podemos encontrar documentados en los textos, porque la huerta era mucho mayor de lo que controlaban ellos. También otra, digamos, característica muy particular en este momento es que la huerta está formada por parciales muy, muy, muy reducidas. Todas las extensiones de las terrazas que controlaban la bala de Santiago son aproximadamente entre 150 metros cuadrados o 200 metros cuadrados. Es decir, hay una parcialación muy intensa del sistema hidráulico. Y otro, digamos, trato muy interesante es que la orden controlaba parciales muy alejadas entre sí. Vean la distancia que hay, por ejemplo, entre la que tenían aquí y la que tenían al final de la huerta casi es un kilómetro. Entonces hay que tener en cuenta la diferencia y las variaciones microtopográficas existentes en el interior de La Bahía. No son lo mismo estos terrenos de aquí que estos de aquí. Estos, por ejemplo, están extremadamente insolados y son muy salinos. Estos terrenos son cultivos que no permiten el cultivo de plantas exigentes, que exigen mucha agua, porque el terreno no es bueno y no llega mucha agua. Pero estas de aquí sí y estas de aquí también son buenos terrenos bastante insolados pero no excesivamente insolados y por tanto que no provocan, no hay mucha sal en el suelo y pueden crecer bien estos cultivos. Todo esto indica que la orden de Santiago era consciente de estas variaciones porque adaptaban los cultivos a esta diversidad microtopográfica. En esas zonas de aquí solo se documentan olivos, por ejemplo, que son plantas muy acostumbradas a crecer en terrenos, digamos, erafológicamente poco buenos, digamoslo así, mientras que las zonas del medio de la olla que reciben más agua y tienen terrenos más socondos y probablemente con más minerales debido a la enosión que les he comentado al principio de los materiales que se desprenden de las vertientes y se acumulan en las zonas llanas formando sueles profundos. Estos terrenos sí que permitían el cultivo de una variedad más grande de plantas y es en esa zona donde encontramos la mayoría de menciones a granados, perales, mil buenos, arrejos, etc. Entonces, la orden de Santiago conocía todas las variaciones microtopográficas y adaptó la selección de sus cultivos a esta variedad, el ricote. Además, también permite fechar una pedaza obteniendo materia orgánica de su superficie y fechándola por el carbono 14. Lo que estamos fechando entonces es el último input de materia orgánica en este suelo, justo antes de que se pusiera este paquete de sedimiento encima. Bien, esto son las distintas analíticas que se realizaron en el suelo, no voy a entrar al detalle, pero sí mencionarles que la fecha de la materia orgánica contenida en el horizonte superior de este suelo enterrado fue que el suelo dejó de recibir materia orgánica entre los 647 y los 778 después de Cristo. Esto significa que la terraza ya debía estar construida antes de finales del siglo VIII, porque ya impidió que más materia orgánica entrara en el suelo. Por tanto, aunque solo es una fecha y se necesita más, todo lo que hay hasta el momento apunta a que esta terraza, esta terraza soñada, sí que formó parte del abuerzo original de los sí, que se situó justo allí y que a finales del siglo VIII la abuerzo original ya estaba construida. ¿Cómo se construyó? Pues bien, los distintos abuerzos realizados indican que lo que se hizo en primer lugar fue quemar el suelo, prendieron fuego para desbrozar la vegetación. Esta es una estrategia habitual a la hora de construir terrazas porque es económica y facilita, digamos, el esfuerzo energéticamente un poco exigente y permite acabar con unos arbustos que sería difícil de sacar a mano si se pudiera que hacer a fuego por fuerza, porque los arbustos tienen raíces muy fuertes y muy difíciles de sacar, entonces es muy complicado. Se le prende fuego y ya está. Y esto es lo que hicieron. Prendieron fuego, desbrozaron y luego lo que hicieron fue usar el mismo sedimento de la galera para construir la terraza. Es decir, excavaron el sedimento situado más arriba, lo tiraron justo encima del suelo quemado e invirtieron los horizontes del suelo. Es decir, utilizaron este suelo para tirarlo justo encima y la parte inferior se convirtió en la superficie cultivo de la terraza, que es lo que existe a día de hoy. Entonces, se excavó una tranja para construir el muro de sostén y todo el proceso de construcción de la terraza se realizó en un impulso constructivo. Es decir, no hubo distintas fases. Se hizo solo de una vez, en una misma fase. Hay una línea abierta que hay que combinar como usted ha contado el manifiesto con los textos escritos, que es la geobarqueología. Y también, no he podido evitar hacer comparaciones con la patrobuerta de Murcia o la Valenciana y, claro, las premisas fundamentales son coincidentes. La fase cronológica, pues, hay cierta disparidad. Tampoco hay unos estudios geoarqueológicos hechos en la vuelta que podrían precisar la gran complejidad que tiene en la fase de desarrollo. Pero, la organización y esa transformación que se hace en la vuelta de Ricord por parte de los andalucides, evidentemente, obedece a, como ha puesto como crear un espacio hidráulico aparentemente unitario pero absolutamente fragmentado en función de la demografía, en función de las necesidades nuevas y económicas y de las propias transformaciones económicas. A mí me gustaría comentarle, porque hay una duda también con respecto a la vuelta de Murcia, sale también la ausencia de cereales, tanto en la huesta andalusí como después en la castellana y eso sorprende porque sabemos que la base de la alimentación tanto en la cultura andalusí como en la cultura cristiana es el grano, el grano, el grano, la cebada, etc. ¿cómo es posible que no aparezca documentado? Yo he creído que bajo el nombre de tierra que aparece también como se ha indicado en la documentación sancialista sería posible que bajo el nombre de tierra fuesen tierras dedicadas al cultivo de feal. No se lo puedo confirmar pero son los métodos de la que yo he trabajado. Yo...